Pensé que está muy mal, realmente mal de ser un parámetro. Trece puntos, décimo clasificado de Valencia, algo que no esperaban en Mestalla con la llegada sobre todo de los Dabtutics. Después de una magnífica temporada con el prego ya a dormir, el Serbio ahora mismo no está pudiendo hacerse de verdad con los mandos de un coche con tanta historia, ya la potencia como la gente, entonces eso va a quedar normalmente... ¡Venga de real, joder! ¡Ah!